Alexis Moncayo y Lysenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La actual asambleísta Jimena Peña y el exsecretario de Comunicación Patricio Barriga fueron designados el sábado 22 de agosto como la fórmula presidencial de Alianza País para los comicios del 2021. ¿Puede pesar la baja credibilidad e imagen del actual líder de la organización política y presidente de la República a la candidatura del partido de gobierno? Patricio Barriga, exsecretario de Comunicación y candidato a la vicepresidencia de la República nos acompaña para analizar el tema. 7 de la mañana con 43 minutos, 7.43 minutos, sin más preámbulos saludamos a Patricio Barriga, periodista, candidato a la vicepresidencia de la República por Alianza País, exsecretario de Comunicación del gobierno anterior. Patricio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Te saluda Liceña con Alexis Moncayo. ¿Por qué decidiste emprender en esta aventura electoral representando un partido, con todo el respeto, que está absolutamente desgastado, que ha participado aparentemente del reparto de hospitales, que tiene la responsabilidad de haber manejado, de acuerdo a lo que dicen varios expertos, de forma equivocada, una crisis sanitaria con decisiones económicas que nos tienen prácticamente al borde de la quiebra, entre otros, por mencionarte algunos aspectos que de acuerdo a los analistas se están dando. ¿Por qué decidiste tomar esta opción electoral? Buenos días, bienvenido. Hola Liceña, buenos días Alexis, ¿qué tal? Bienvenido Patricio. Aquí quiero empezar aclarando que no soy secretario de Comunicación de este gobierno, no lo he sido. Por eso lo corregí al principio cuando te di la bienvenida. Sí, exactamente. Y yo creo que partimos de una premisa que es incorrecta, imprecisa. No estamos representando al gobierno, que el gobierno haya sido de Alianza País, como lo fue, digamos, los compañeros también que tenían, digamos, una representación, una dignidad popular de los asambleístas, y que luego finalmente hubo una ruptura y una fractura. No significa que este movimiento de Alianza País sea de gobierno. ¿No es el partido de gobierno del presidente Moreno? ¿No estuvo el presidente Moreno en la elección de esta primaria en la que te nominaron como candidato a la vicepresidencia de Alianza País? El partido de gobierno del presidente Correa fue el partido que llevó a la presidencia a Lenín Moreno, pero el partido tiene fundamentalmente un proyecto político, no una persona. Si ese proyecto político no se cuaja, si ese proyecto político no se pone en marcha, evidentemente no es entonces un partido de gobierno, porque creo que eso es importante tener claridad y precisar que lo que ha ocurrido, y si es que me permiten, por favor, hasta el 2018, hubo alguna representación de ciertos dirigentes de Alianza País en el gobierno, y hasta ese punto había algo de incidencia dentro de un buro político en ese gobierno. A partir del 2018, ya no, cuando el presidente Moreno decidió sacar a los militantes, a los dirigentes de Alianza País justamente de su gabinete. Entonces, ya desde ese entonces no hemos tenido ni participación, ni incidencia política, ni nada que ver en la toma de las decisiones de política pública. Entonces, me parece que eso es importante destacar, reconocer. Yo tengo una duda ahí, Patricio, muy buenos días. El presidente Moreno sigue... No, desgaste. ¿El presidente Moreno sigue siendo presidente también de Alianza País o ya no? Sigue siendo presidente de Alianza País, pero recuerden que hay dentro una dirección nacional que toma decisiones, y en esa dirección nacional evidentemente hay posiciones distintas. Así funciona la democracia. Y entre esas posiciones distintas, hay gente que evidentemente considera que debería continuar como presidente del movimiento y otras que consideramos que no. Yo tengo otra duda adicionalmente, porque viendo la lista de las 19 precandidaturas presidenciales, veo ahí, están ustedes, Jimena Peña y Patricio Barriga. Está la precandidatura de Juan Fernando Velasco, que además es ministro de Cultura. Está la precandidatura de... A ver, déjame ver otra más. Bueno, pero hay una o dos más, se me escapa ahora. Pero, y ahí digo, ¿cuál es finalmente la candidatura que representa al gobierno? Porque tiene algunos representantes o gente cercana. Jimena Peña era coordinadora de la bancada de Alianza País. De alguna forma era operadora también, muy cercana a María Paula Romo, para generar esos enlaces, esos vínculos con... Ah, Gustavo Larrea, mira tú, el flaco querido, gran amigo de Lenín Moreno, otro candidato de gobierno. ¿Cuál es la candidatura de gobierno? No son ustedes que son el movimiento que preside Moreno, no es Gustavo Larrea, el mejor amigo, el flaco querido, no es Juan Fernando Velasco de la ruptura que ahora se llama Construya, aunque han destruido todo el país en estos tres años. ¿Quién es el candidato de gobierno? No, 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 no. No, 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 no. Y creo que he sido en eso absolutamente claro, en decir que una cosa es el movimiento y el partido político, y si bien es cierto que el presidente Moreno sigue siendo presidente del movimiento, a pesar de las discrepancias y divergencias internas que existen dentro de una dirección nacional sobre, digamos, su actuación, yo creo que ustedes deben tener absolutamente claridad cuando, como periodistas, saben discriminar perfectamente los hechos sobre los criterios. Los hechos son unos, los criterios son otros, los criterios son opiniones respecto de, y muchas veces esos criterios se fundan en percepciones que no necesariamente tienen que estar afincadas en una realidad. Pero esos hechos, Patricio querido, demuestran que gente como Jimena Peña ha votado a favor de las tesis de las leyes del gobierno, y si apoyas las tesis reducidas en los proyectos de ley presentados por el gobierno, quiere decir que tú estás respaldando el gobierno de Moreno. A ver, no creo que sea así, y tú sabes Alexis, que la vida sea de esta manera, ¿no? O es blanco o es negro, que hay animales puros y que hay gente que está por sobre el bien y el mal y otra que evidentemente debe desaparecer. Me parece que eso no es una apreciación correcta o adecuada. Habrá cosas, como por ejemplo, yo sí puedo llegar a rescatar el hecho de que hayamos recuperado ciertas herramientas democráticas que pueden llegar a fortalecer este sistema político. ¿Cuáles son esas? Yo creo que es el diálogo. Ahora, ¿cómo utilices y con quién dialogas? Es otra cosa. Pero, efectivamente, si podemos llegar a, digamos, tratar de conversar con el otro, de mirarle al otro, de escucharle al otro, creo que eso es un avance importante, porque finalmente en el juego político los adversarios son eso, adversarios, más no enemigos, a los cuales se tiene que prácticamente aniquilar. Me parece que cada uno de los sectores que pueden estar en diferentes líneas ideológicas también tienen sus verdades y de las cuales esas verdades tienen derecho a expresarlas. Y en ese ejercicio del derecho a expresarlas, evidentemente uno tiene que rebatirlas con los argumentos. Y puede ser que haya argumentos de la otra parte también que sean interesantes y que pueden efectivamente constituirse en elementos para considerarlos. Patricio, si no representan al gobierno, a pesar de que el presidente Moreno es el presidente de ese país, ¿a quién van a representar ustedes como candidatos, tanto tú como la legisladora Jimena Peña? ¿A quién van a representar y qué van a proponer al electorado en esta aventura? ¿O se trata solo de un intento, y te lo digo con el absoluto respeto, de mantener vivo en el registro electoral a un partido político? No, no necesariamente. A ver, yo creo que estamos aquí para decir verdades y no para simplemente, en un ejercicio de travestismo, poner notas románticas y decir que estamos aquí para defender al pueblo ecuatoriano, como lo dirán muchos. Por supuesto que estamos aquí porque creo que Alianza País fue mi casa política de donde yo nací. Esa es la verdad. ¿Y a dónde debía irme? ¿A dónde más debía estar? ¿Patricio Barriga es adherente de Alianza País? ¿Perdón? ¿Patricio Barriga es adherente de Alianza País? Sí, sí, claro, por supuesto. Yo decía, ¿a dónde más voy a ir? Si este es el movimiento y la organización que finalmente yo tuve la decisión de adherirme, sobre todo por el proyecto político, por los principios que cobijaron a muchos de los militantes. ¿Y por qué estamos aquí? ¿A quién estamos representando esa militancia? A esa militancia, a esa gente que piensa que efectivamente se debe continuar con un proyecto transformador, con un proyecto de cambio social, con un proyecto que pueda dar pie y pueda ejecutar los principios que nos animaron a juntarnos, a hacer Alianza País como el movimiento de movimientos. Una organización social y una organización política que aglutinó a ciertos sectores desde el centro hacia la izquierda, con una visión progresista, y que en ese sentido estamos efectivamente buscando recuperar esos valores y esos principios, por ejemplo, democracia y sociedad, de la construcción de un Estado de libertades y derechos, de una democracia participativa, representativa, de una sociedad con respecto a la diversidad y a la inclusión por un Estado plurinacional, intercultural, sin exclusiones y, por supuesto, con plena garantía de los derechos humanos. Yo ahí quisiera preguntarle a Patricio Barriga si es que hay uniformidad de criterios en torno a esto que acaba de señalar, porque dice que ellos tienen un proyecto político, proyecto ciudadano, progresista, de centro izquierda, porque días atrás Ana Belén Marín, que es legisladora de Alianza País, integrante de la bancada, representante por la provincia de Cotopaxi, dijo que el movimiento Alianza País no es socialista y que lo que estarían pensando es formar un frente común para enfrentar a la revolución ciudadana y que incluso habrían pensado en respaldar a Guillermo Lazo. Entonces, les dice todo lo que antes nos había dicho Patricio. No, 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 en absoluto no. Y además, si todos tocamos la misma nota, no hay canción, para empezar. Segundo, yo creo que dentro del ejercicio democrático puede haber opiniones diferentes, distintas, pero que deberán resolverse y procesarse democráticamente. En relación a esas declaraciones, pues habrá que revisarlas. Yo algo lo leí, me parece que hubo alguna interpretación. No obstante de ello, será la misma persona la que sabrá sacar de ese error o será quien profundice justamente eso lo que ella piensa. Pero nosotros, y en mi caso específico, yo estoy aquí por un proyecto político, como lo he estado argumentando. En relación a, quisiera un poco decir sobre el tema del desgaste de Alianza País, el tema de que, no sé, uno llega a participar simplemente por estar en el registro electoral. Me parece que eso es una sentencia bastante dura, porque qué gloria hay de participar dentro de un carro ganador, donde se tiene todo, todas las ventajas, inclusive económicas, para participar y que tenga todo, digamos, a su favor con los medios de comunicación, que son además listos ya para apoyar y para inclusive incorporar sus propias agendas, cuando uno decide participar en un movimiento que sí, efectivamente ha sido golpeado, y golpeado muy duro, ha sido golpeado por esos mismos medios de comunicación, por el mismo gobierno, y por supuesto por la actuación individual de ciertas personas que habían pertenecido a estas filas, que finalmente traicionaron esos principios, traicionaron a, quizás, uno de los mayores preceptos que debe movilizar a una organización política, que es justamente la honestidad y la transparencia, la conciencia ética. Entonces, me parece que eso es importante también decir que uno está participando aquí por plena convicción. Uno como militante, ¿dónde está? No donde a uno le conviene estar, sino donde debe estar. Yo creo que eso es importante que debemos rescatar. ¿Quiénes encabezarían las listas para legisladores en el caso de Alianza País, Patricio? A ver, en el caso de legisladores, y esto ustedes saben perfectamente que yo no busqué ser candidato, en algún momento cuando se discutía establecer unas listas de candidaturas para asambleístas representando la provincia de Pichincha, y lo mismo para asambleístas nacionales, se había discutido mi nombre y dije que no, no estaba disponible porque había otros cuadros que podrían llegar a ser interesantes, pero finalmente no participaron. En una convención nacional, cuando hubo prácticamente la posibilidad de que no vayamos con candidatos propios y que eso había sido una decisión de la dirección nacional, evidentemente, de último momento, el director provincial de Pichincha me nombró como para que sea representante en la candidatura presidencial y no lo acepté, porque yo creo que se debe abrir espacios, justamente a las mujeres se debe abrir espacios a gente que ha venido luchando políticamente por sus derechos, en este caso de una migrante, y gente que también ha guardado coherencia política, porque tú decías, Alexis, que el votar de pronto a favor de una ley ya te hace, ¿no es cierto?, ser morenista, ya te hace ser correísta, ya te hace ser lazista, y todos estos sismos que al final del día, cuando uno tiene una mirada mucho más profunda, sabe que no hay eso, sino que hay proyectos políticos y quienes se quieren adjetivar como correístas, morenistas, lazistas, bucaramistas, etcétera, 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 muchas veces, muchas veces, no todos, son gente oportunista, que está simplemente del lado de obtener prebendas muy cercanas al poder. Yo creo que eso es importante también precisar y aclarar. En cuanto ya a la decisión de la Convención Nacional y que tuvo apoyo esa fórmula de Jimena Peña y Patricio Barriga, ha sido justamente en esos espacios democráticos y en esos mismos espacios democráticos estuvieron allí liderando y trabajando cada una de las direcciones provinciales para establecer, para proponer cada una de sus listas sobre la base del conocimiento del trabajo que pueden haber tenido en territorio cada uno de esos dirigentes. Y en la Nacional hubo el renunciamiento de gente como Esteban Amornos, como Pepe Serrano, y finalmente la Convención Nacional decidió proponer como sus candidatos a César Luitardo y en ese sentido también a Anabel Marino, parece que es. De todas maneras, ustedes saben perfectamente que se ha abierto un compás, que en esta semana será una semana crucial, decisiva, de establecer alianzas, si es que es del caso, y ya para la próxima semana ya definir con claridad cuáles son los binomios, las fórmulas presidenciales y las alianzas que estarán interseando justamente en los próximos comicios. ¿Y con quiénes han dialogado ustedes, Patricio? ¿Con quiénes podrían establecer esas alianzas? En este caso específico, de eso se ha estado encargando nuestro secretario ejecutivo. Gustavo Baroja. Sí, buscar bajo una dirección, bajo una directriz absolutamente clara y precisa, que se puede conversar con quienes representen a movimientos y organizaciones del centro hacia la izquierda. Patricio, tú como periodista, y te pregunto esto no como candidato, sino como periodista, ¿qué opinión tienes del ofrecimiento que hizo el gobierno de tu excompañero, que ahora es ministro de Telecomunicaciones, que también fue parte de los funcionarios que trabajaron con el gobierno anterior y que ahora parece que tienen una pérdida de memoria y han denostado todo lo que huele al gobierno anterior? ¿Qué opinión tienes respecto al manejo de la libertad de expresión? ¿Se respeta o no se respeta en el país? Y te pregunto esto por el problema que enfrenta este medio de comunicación que ha sido crítico con la actual administración. ¿Qué opinión tienes respecto a que por dos tuits se esté iniciando un juicio a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y a otros dos representantes de la Revolución Ciudadana, otrora integrantes de Alianza País? Como periodista, ¿qué opinión te merece? El hecho de que la ministra Romo, en un medio digital, diga que ella no va a denunciar a este medio por haber difundido una supuesta prueba que presenta Daniel Mendoza, porque este gobierno respeta la libertad de expresión. Pero yo no te respondo como periodista, no te respondo como candidato, ni precandidato, te respondo como ser humano, y te respondo como ser humano con convicciones plenas. Es decir, no porque sea periodista voy a cambiar de opinión, no porque sea o porque me ponga el sombrero de candidato voy a cambiar de opinión. Y yo creo que a lo largo de mi vida y a lo largo de mi ejercicio profesional y de mi servicio público, yo he defendido la libertad de expresión y la libertad de opinión, aun cuando haya habido una campaña sostenida, permanente, una campaña además muy cruda y dura y bastante cara, por parte de los mismos medios de comunicación, para denostar lo que había sido una conquista de la ciudadanía, como fue la promulgación de la Ley Orgánica de Comunicación. Ley que evidentemente puede en algún momento haber sido mejorada y que tuvimos la oportunidad de hacerlo, y que sin embargo se la desperdició simplemente por una agenda política, que tenían ciertas organizaciones que se dicen que son representantes del derecho de la ciudadanía para la libertad de expresión y la libertad de información, y con el contubernio, por supuesto, de ciertos grupos empresariales. Yo he sido absolutamente claro, y creo que, insisto, la libertad de expresión es un bien que se debe proteger. Si tú me dices qué opino, yo lo único que espero es que las instituciones, y quizás la desafección política viene dada justamente por eso, por la falta de credibilidad en las instituciones, por la falta de credibilidad en los gobiernos, por sistemas políticos que pueden llegar a ser concentradores de poder, que vienen justamente estas formas y estos rasgos de corrupción que empiezan a inundar y a contaminar esas instituciones. Yo espero que la justicia sea justa, porque creo que eso demandamos todos los ciudadanos, de que sea una justicia absolutamente objetiva, una justicia que pueda devolver la confianza a la gente, de una justicia que pueda basarse en principios y derechos de las personas. Y si en ese sentido esta justicia, ¿no es cierto?, ha dado prevalencia a las venganzas, pues a mí me parece que eso ya no se puede llamar justicia, porque no debe haber ni impunidad, ni castigos severos e injustos, ni clemencias, ni tampoco, por supuesto, estas persecuciones, ni clemencia ni persecución. Yo creo que la justicia debe manejarse con absoluta pulcritud. Y en ese sentido, eso es lo que esperamos todos. Ahora, que haya decisiones, por ejemplo, o que haya pronunciamientos de gobierno, que yo no estoy representando al gobierno, nuevamente insisto, yo creo que, por favor, debemos abandonar esa tesis en la que nos han sumido, quizás esos mismos medios de comunicación, y nosotros estamos contribuyendo a que sea así, de que esta sociedad se resume en correístas y anticorreístas, por favor. Me parece que debemos abandonar esa agenda anti, y eso es lo que quería decir justamente. Yo no soy anti, yo quiero tener una agenda pro, esa agenda anticorreísta, pues no va conmigo. Y saben perfectamente las personas que en algún momento decidieron justamente postularme, ¿cuál es mi apreciación y mi visión de esto? Y lo sabe también Alexis, que en algún momento conversamos de manera menos, de manera más informal, cuál es el pensamiento que guía mis acciones. Muchísimas gracias a Patricio Barriga, exsecretario de Comunicación, actual precandidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento Alianza País, por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Patricio. Un gusto poder saludar y conversar. Un muchísimo gusto, Alexis. Y antes que te vayas, Pato, te cuento, formulamos una inquietud para nuestros amigos oyentes y quienes nos siguen a través de redes sociales, que dice lo siguiente, ¿cree que Alianza País perdió la confianza de los ciudadanos? La respuesta a esta pregunta, para que tú la conozcas, es contundente. Un 99% opina que sí, frente a un 1% que dice... Por supuesto. Hay una realidad, hay una realidad, Liceña, claro que sí. Y esa percepción, debemos cambiarla. Y creo que el estar aquí también constituye un reto y un desafío para cambiar aquello. Yo creo que se ha perdido la confianza en todos los partidos políticos y esa es, digamos, una lacerante realidad que ha llevado a la gente a distanciarse de la política y eso me parece que es muy grave. Yo creo que justamente estas desafecciones políticas deben ser enfrentadas con mayor participación política porque allí están justamente las decisiones que vamos a tomar y que no sean estas simplemente en base de una animosidad, en base de una emocionalidad negativa o en base simplemente a afectos o desafectos, sino sobre la base de tesis concretas, de propuestas inteligentes que necesiten el concurso de todos para poder sacar al país adelante. Punto Noticias para mentes críticas y libres.